¿Cuál fue el día de ayer? Hasta gente ya mayor y entre todos se juntó un poco más de 30 mil pesos para el Banco de Medicinas de Una Nueva Esperanza, lo cual es increíble. Ya completamos el Canal de la Mancha, Canal de Catalina y ahora vamos por este. Este evento me sirvió para prepararme, pero todavía vamos por un poco más, vamos por un poco más para estar en forma, estar fuertes y llegar ese día y traernos el 20 de agosto, traernos la triple corona a México. Visitar la página de unanuevaesperanza.mx es fundamental porque ahí vienen diferentes formas de apoyar, desde 50 pesos, que es dar 50 pesos y poner su manita en Una Nueva Esperanza, como una mano de apoyo. 100 pesos que son metros de esperanza. Es un metro simbólico que yo voy a nadar, entonces por cada persona que compre un metro, yo estoy obligado a nadar por esa persona, ese metro. 150 pesos la playera, que se vende, nos puede contactar por Nueva Esperanza o directamente a mí en las redes sociales, en Facebook, Cristian Ayala Nadador. Nos puede solicitar, nosotros se la mandamos a su casa, a su negocio, a quien pueda, si es fuera, pues ya no más haríamos el costo de envío. Y si quiere aportar desde 20 pesos, directamente en la página de Una Nueva Esperanza, está el sitio de PayPal, se puede donar Pia Oxxo. La idea es que la gente no deje de ayudar. Gracias.